El caso de la propiedad de un vehículo de procedencia extranjera siempre ha causado controversia, desde la manera en la que estos vehículos llegan al país, como la necesidad de tener un registro oficial de ellos para mayor seguridad de la población. Son principalmente personas que no pueden adquirir un vehículo nacional los que se hacen de este tipo de autos, mejor conocidos como chocolates. Y por ello es que también se muestran interesados en la manera en la que deben empadronarlos. En enero de este año, la Secretaría de Finanzas, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, anunciaron que se llevaría a cabo un control mediante el pago de un engomado que será únicamente para fines de control y no de regularización. De acuerdo a la autoridad estatal, se tiene un padrón de vehículos irregulares en Durango de 165 mil, pero es un padrón inexacto, pues se cree que el 40% del mismo es inexistente. Al respecto, el pasado 26 de febrero, propietarios de este tipo de vehículos realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno, donde solicitaban no quedar fuera del registro estatal. Si es por temas de seguridad, ¿por qué el gobierno del Estado no empadrona los 100 mil vehículos que hay aquí en el Estado ya de procedencia extranjera? Al hacer esto de vehículos que queden fuera, quedarían como 30 mil vehículos que andarían circulando ilegalmente, aparte de ilegalmente, impune sin ninguna calca o sin ningún chip de seguridad, que es lo que le va a otorgar a unos cuantos el gobierno del Estado. Nosotros no venimos más que hacer una petición al gobierno del Estado para que piense lo que va a hacer en el nuevo registro que tiene planeado de que en vez de 70 sean los 100 mil vehículos. Actualmente tienen un padrón ellos de 75 mil vehículos registrados con la administración pasada, ahorita contamos con más de 30 mil vehículos que son los que no traen registro ni traen ningún engomado y andan circulando sin ninguna calca. No pensamos tomar otras medidas a menos de que haya decomiso. Nosotros no venimos más que hacer una petición al gobierno del Estado para que piense lo que va a hacer en el nuevo registro que tiene planeado de que en vez de 70 sean los 100 mil vehículos. Actualmente tienen un padrón ellos de 75 mil vehículos registrados. Con la administración pasada ahorita contamos con más de 30 mil vehículos que son los que no traen registro ni traen ningún engomado y andan circulando sin ninguna calca. Días después, uno de los líderes de organizaciones que realizan trámites de este tipo de automóviles, Francisco Javier Reyes Ortiz, solicitaba que el registro de vehículos extranjeros se mantuviera en un costo de 500 pesos y que no excluya autos válidos en el Tratado de Libre Comercio. Entonces nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y ya lo comentamos. Nuestra propuesta es que sean 500 pesos lo mismo que cobraron ellos mismos y la administración pasada y que si le ponen un chip para poder localizar el vehículo, que lo veamos en qué término lo van a hacer. Porque también no queremos que se violen los derechos de las personas para que después puedan meterse en su intimidad. Entonces esa es la situación y que se respete el Tratado de Libre Comercio. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos vehículos Hummer que hemos regularizado. Hay vehículos Tajo, hay vehículos Cadillac que su servidor ha regularizado con la gestoría y que los contempla el Tratado de Libre Comercio. Que nos está aprobado porque hay voces también por ahí de la Policía Federal que no hay ningún decreto, que no hay ningún marco legal. Pues es negativo eso, no lo digo yo. Hay un Tratado de Libre Comercio vigente y se siguen ingresando vehículos ya importados, aunque cobren muy caro por la frontera y se siguen ingresando. Entonces el llamado es no a la confrontación, dejar circular los vehículos y que ahorita ya acudimos a la instancia municipal y los vehículos andan circulando. Circuló en redes sociales que estaban retenes decomisando los vehículos por parte de los tránsitos municipales. Es falso, no es cierto. Circularon que las estatales estaban quitando los vehículos, no es cierto, es falso. No es la primera vez que intentan hacer un padrón. En junio de 2011 se dio inicio a un proceso de registro de este tipo, sin embargo no hubo un seguimiento adecuado. La actual administración decidió hacer un primer procedimiento de empadronamiento ante la molestia ciudadana por la inequidad entre quienes pagan sus impuestos vehiculares y quienes no. Sin embargo, y hace tan solo unos días, fue anunciado que finalmente no se implementará el padrón de vehículos chocolatos debido a la cercanía del proceso electoral. Porque en primer lugar, quiero comentarlo y lo digo con toda la claridad, no vamos a dejar que ningún caso se politice en este momento y que en determinado momento cada quien empiece a llevar agua a su molino. Número dos, mientras no se pongan ellos de acuerdo y mientras el gobernador del estado dijo que tenían que ser vehículos de trabajo y vehículos como marca la ley que en determinado momento deben ser siete u ocho años retrasados y que están exigiendo, están pidiendo que sean vehículos de modelo reciente y que sean vehículos los esportes o deportivos o todo este tipo de cosas, por supuesto que nosotros no vamos a entrar a este juego de dimes y diretes y menos ahorita en un proceso electoral donde la Secretaría General de Gobierno es responsable del brindaje electoral y lo que necesitamos es llevar con cordialidad y la fiesta en paz para evitar que de la situación verbal pase a una situación de violencia física. Así pues, el tema del empadronamiento de vehículos extranjeros, una vez más, deberá esperar. Camarógrafo Edgar Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez.